La madre tierra Viera que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí Viera que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Viera que es lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí Viera que es lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así Viera que es lindo este país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí Viera que es lindo este país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí Viera que es lindo este país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así Viera que es lindo este país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así Viera que es lindo este país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así Viera que es lindo este país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido El griego San Cayetano, Bala Neryx, se les da los muy buenos días, después vamos a hacer la apertura oficial, seguramente, pero ahora vamos a saludar medio sino más para ir anotando a toda la gente que va a tirar el lazo en la mañana, se va a estar haciendo la apialada y en un rato vamos a estar haciendo ya la apertura oficial. Las cámaras de San Cayetano, por ahí andan también firmando acá arriba el escenario el gusto de llegar a la segunda destreza que tiene Ochandio, el año pasado no teníamos el compromiso con la familia Pereira la Dulce y no podíamos estar, pero sí le dimos la palabra a Ricardo García, al negrito Borde y a toda la gente maravillosa de esta comisión que al otro año vamos a estar acá. Así que bienvenidos a todos y bueno, pegando una ojeada, se está poniendo lindo el campo de destreza y bueno, en un rato vamos a estar haciendo la apertura. La verdad que es un gusto nuevamente estar arriba del escenario compartiendo con todos ustedes la posibilidad de vivir una fiesta que nos representa como argentinos, vivir una fiesta que realmente nos hace enorgullecer defendiendo algunas de las costumbres que son representativas de nuestro país. Gracias Alan, yo me alegro mucho, mucho más que vos de compartir este escenario porque yo prácticamente ya no me dedico a estas cosas, pero como les decía el año pasado, realmente me vi conmovido por la gente de este hermoso pueblo de Ochandio, compartiendo sus sueños, empecé a ilusionarme y gracias a ellos nuevamente puedo estar junto a ustedes. Como les decía, voy a ser con el mayor de los respetos, como siempre lo he hecho, siempre teniendo la salvedad que ya no me dedico a animar este tipo de cosas, pero sí a manifestarles a ustedes y a poder transmitirles lo que es este pueblo de Ochandio, lo que es este sentimiento de la gente que se ha resistido, como digo yo, se ha resistido a desaparecer. Muchas estaciones, ustedes podrán ver en nuestra zona que han desaparecido absolutamente. Solamente la fuerza de la gente, el amor por sus cosas, el amor y el arraigo por sus raíces, por sus casas, por su familia, por sus hijos y a través de sus hijos por la educación es que han logrado tener hoy el CPT de Ochandio y a través de eso Ochandio, como ellos dicen, sigue de pie. Ya les voy a ir transmitiendo a todos ustedes lo que ha representado esta gente con la educación que le quieren dar a sus hijos, pero en su tierra, en su lugar, compartiendo todas las cosas que ellos alguna vez lo hicieron y lo hicieron acá. Por eso estamos hoy acá. Esta es la voz que han elegido para que los represente. Yo voy a estar junto con Alan, que es un muchacho que lo escucho, como lo escucharán todos ustedes en la radio, con su programa, que realmente se ha metido muy bien en el corazón de todos los paisanos que defienden la tradición y que defienden este tipo de cosas todavía. Por eso les doy muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a la gente que me sigue escuchando y a la gente de Ochandio por darme la posibilidad de poder acercarme un poquitito más con mi voz y con mis sentimientos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir anotando. A través del día vamos a seguir con Alan, con la gente que está colaborando y le vamos a ir nombrando cada cosa que vaya sucediendo en el campo y fuera de él. Estación de vías muertas, dice por ahí, en algún tema que cantaba en la radio Alberto Merlo. Venga, va a ser una estación de vías muertas. Seguramente la estación está ahí, las vías. ¿Y quién dice que por ahí algún día no aparezca el tren? Y si hoy estaría el tren pasando, yo creo que mararía un rato para mirar esta fiesta. Adelante, adelante, señoras y señores, con la bandera argentina. ¡Claro que sí! Los micrófonos encendidos, el animador comienza a hablar, la tabla empieza a girar, el tiro está suspendido. Los parlantes que hacen ruido palpitando emociones, tiemblan los corazones cuando empieza a hablar el gringo y así se viste el domingo con fiesta de tradiciones. Está todo preparado. La tabla bien empicada puede hacer que sea clavada y haya suerte de mi lado. Por eso que entusiasmado saludo a la población y a toda esta comisión felicito en este día por sembrar en la Argentina la patria y la tradición. Muy bien, Alan. Y así, con esta presentación de Alan, seguimos viendo a toda la gente que va a trabajar y que ha trabajado ya durante muchos días para que ustedes lo reconozcan, los aplaudan, porque es grande el esfuerzo que están haciendo. O'Chandio está de pie. Con esta frase nació un sueño ya hace varios años. Poco a poco, por el esfuerzo y la participación de un grupo de vecinos de la localidad de O'Chandio, crecieron que era posible. En aquel momento se contaba con una matrícula de 18 alumnos, 8 profesores y toda una comunidad que nos acompaña en las buenas y en las malas. En este tiempo, ya les voy contando, se han emprendido algunos proyectos, han trabajado codo a codo con la comunidad, realizando eventos para recaudar fondos para el C-P-T y jornada de trabajo para restaurar el oficio. Esta es parte de la gente que ha trabajado. También están las madres, también están las tías, las abuelas, cocinando, trabajando codo a codo junto a sus hijos y a sus pares, armando, colaborando, también poniéndole un palo, ayudando con el alambre. Yo no lo invento, lo he visto. Esto se realizó con el esfuerzo de esta comunidad que no se quiere vencer, que no se ha vencido a través de esto. Va a seguir de pie como es O'Chandio. Después ya les vamos a ir contando todas las cosas que se han logrado, como el aumento de chicos en la escuela, el aumento de la matrícula a partir del año pasado. Ya va el año que viene, vamos a tener los próximos egresados. Los primeros egresados de esta escuela. Un orgullo para O'Chandio que yo necesito que aplaudamos todos. Claro que sí, ahí estamos. Bandera criolla argentina despacio viene avanzando. Gauchos la están escoltando. La noto noble y genuina. Un sol al medio ilumina toda la alfombra del playo y en el momento detallo con un gesto a mi manera que más contenta flamea, si es que la trae de a caballo. Ahí estamos, claro que sí. Vamos todavía, mirá de pie, eche de tiro, viene de la familia Gardey. Debe ser por ahí nuestra virgencita de Luján también. Bienvenida a la protectora de los jinetes, y en este caso la protectora de todos los participantes de las destrezas. Y de atrás, Ricardo García. Las niñas por ahí que entran de a caballo también. Y toda la gente con la que hacen la propuesta, que te hicieron la propuesta hace casi un año atrás y que la vuelven a renovar a las ilusiones. Medio ventosos nos dijeron el año pasado, estaba gringo, ya en Cayetano, pero hoy el sol se hace presente. Y ahora nos vamos a ir formando de a poco para levantar nuestra insignia patria, claro que sí. ¿Quién le dice a Cayetano? Por ahí Fabián Martínez, me va a decirlo, dígalo Fabián quién va a hacer lo que van a estar izando en nuestro pabellón. Así es, tenemos como abanderado en los caballos la bandera nacional, la puerta de Manuel Solfa, la bonaerense Kevin Quintas, la bandera de San Cayetano Cristian García y la de CPT Jonathan Sarmiento. Van a estar la bandera nacional, la señora Teresita Gardey, el señor Pablo Gardey, el señor Pachi Marchesin y Seferino Hortolacipi. Amin. 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 y linda y dormecerá la luz que a los pueblos se queda al espacio en la vida espantela es la tierra de la patria mía hay color celeste y blanco flamear en el viento quiero trenzarle un floreo con un sentimiento franco de mi alma gaucha lo arranco capaz que lo rimo bien para que sea su sostén volverme mástil quisiera cuando flamea mi bandera flamea mi patria también con altivez, con orgullo flamear te veo en el viento de mi criollo sentimiento el mejor verso hoy es tuyo tu centro blanco es capullo tu celeste es libertad grito de argentinidad por cerros, montes y llano y hace eco Manuel Belgrano en la voz del Paraná muy bien Alan fuerte aplauso vamos ahora a entonar las estrofas del himno nacional argentino en el vuelo maravilloso maravilloso Amén. 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 Y nuestra bandera, San Cayetanense, porque José María Rodríguez tenemos bandera. No sé si tiene bandera usted, mirá allá en su pueblo. Mirá, mirá la bandera que tenemos. Qué bandera, caga linda. Che, vamos a ir un alto para destacar en lo del Zulqui, mirá. Mirá qué lindo lo de la carroza, eh. La señora con la Virgencita de Luján, seguramente de Manantiales, viene esto porque es un recuerdo que ya casi que no está. Como para ahí Fabián, esta estación del tren que tenemos algún día, la ilusión de volver a verlo, pero ya casi que sabemos que casi seguro no va a pasar más. Y estas cosas, estos charretes, estas carrozas, estas villalongas, casi que ya dejaron de existir, pero siempre están presentes. Y acá la familia Gardei y Manantiales tiene el recuerdo y lo quiere hacer. Seguramente viene de ahí, mirá, sin preguntar, no sé de dónde viene. Pero hay muy pocas en San Cayetan, o Fabián, no de esas. Sí, muy pocas. Yo te diría que casi la única. También está la gente de la escuela número 11, el Jardín de Ochandio, ahí finalizando el desfile también, para que ustedes sepan. Veo algunas maestras, lo veo a Gustavo Quintas, una de las personas que realmente ha sabido transmitirle esta pasión que les comentaba anteriormente. Es digno de escucharlo, Gustavo, cuando se pone a contar todo lo que han hecho para que el CPT de Ochandio hoy sea una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!